Va a decir el técnico que eso fue agresión, que lo haya expuesto a que... Entonces, bueno, hola Flor, les pido disculpas a todos, este pequeño error tecnológico que nos precedió, que casi diríamos que lo podemos utilizar como un gran emergente, ¿no es cierto, Flor? Sí, por favor. Parecía tan fácil, pero no era tan fácil, había muchos botones, no sé. Viste, viste, y ponérselos anteojos, yo lamentablemente he siempre renegado y lo que me trajo la cuarentena es aceptar de que no veo nada y que tengo que usar los anteojos para poder ver los pequeños botoncitos que me obligan a... Yo los uso desde que soy chica, así que para mí es normal. Ok, acá nuestra comuna amiga Claudín nos dice que no hay que violentarse, así que... ¿Qué va a hacer? Hay que aprender. Todavía voy a tener que anotar los pasos, los procedimientos. Como todo lo que hacemos, me parece que está bueno esto de cuando surgió esta propuesta, me parecía una muy buena propuesta, porque podamos tener intercambio, y no que sea solamente una exposición, ¿no? Porque tiene su diferencia, porque en definitiva, yo creo que quienes no conocen a Flor, que son por ahí algunos de los que pueda estar de mi lado, todos los que siguen a Flor saben perfectamente quién es, ella es una típica psicóloga social. Lleva en el alma la psicología social. Si bien yo hago otros trabajos, además de la psicología social como trabajo, ¿no? O como hacer, la psicología social tiene de esto, siempre, siempre es con el otro. Nunca va a ser algo que voy a hacer conmigo. Entonces, para hablar de qué hace la psicología social en estos momentos de pandemia, obviamente que tenemos que estar con otros y agradecemos profundamente a quienes están conectándose y se han conectado y esperaron todos los momentos previos, ¿sí?, de conexión. Bueno, Flor, yo venía diciendo, venía un poco estirándola, a ver, de que cuando hablamos de violencia lo que hablamos es de las agresiones que nos hacemos a nosotros mismos o a otros. Porque cuando pensamos en algo violento, obviamente siempre tenemos esa idea de el hombre violento que le pega a la mujer o la madre violenta que le pega al hijo, ¿no? Y la violencia tiene muchas aristas, tiene muchas áreas y trabajar con violencia, una de las primeras cosas que nos enfrenta es enfrentarnos a nuestra propia violencia. Porque para poder trabajar con violencia, lo primero que tenemos que hacer es reconocerla. Es reconocer que la violencia existe y por sobre todas las cosas que existen nosotros. Es una violencia que podemos sublimarla, podemos tenerla, trabajarla desde algún otro lugar, pero es muy difícil poder trabajar en un lugar o en una familia o en una persona que quiera trabajar su violencia si primero no reconocemos la propia. Creo que el otro día que estábamos conversando de cómo encarar esta charla, este conversatorio, hablábamos de eso, la violencia empieza porque es una necesidad de descargar algo que me incomoda. Y el problema de la violencia es que es un lenguaje a través del que aprendí y sigo replicando y no es el lenguaje correcto para poder decir lo que quiero decir. Entonces hay que, como vos decís, empezar a hacerse cargo de cuando uno es violento con lo mismo, cuando se le cae algo, cuando se enoja y se auto-insulta. Y es una descarga primero. Que bueno, sí, en una situación puede funcionar, pero no funciona si es mi único recurso. Entonces ya desde ahí, si yo empiezo a tomar conciencia de cómo me trato, de cómo trato a mis hijos, de cómo trato a mi pareja, de cómo trato a las personas más cercanas con las que puedo llegar a tener más confianza y pueden entenderme en algún momento, decir, bueno, sí, te puedo entender que estás nervioso. Pero si eso es mi único recurso, quedo muy empobrecido. Y también, ese es el otro, lo que yo por lo menos decía, que no he trabajado con este tema de violencia en particular, esa es también la visión que queda como de afuera de quedamos muy empobrecidos y se trabaja solo en el enfoque de asistir a la víctima, pero hay como mucho más detrás. Y entonces creo que es interesante poder ir profundizando y entendiendo cómo funciona. Bueno, como siempre, digo, estas charlas son lindas para presentar los temas, para poderlos profundizar luego en algún otro momento o en alguna otra cosa, ¿no? Entonces, los vamos a presentar. Vos decías muy bien que lo primero que a uno se le ocurre es la asistencia a la víctima. Es que es lo primero. Lo primero, ya ahora, desde el lugar nuestro como operadores sociales, operadores de psicología social, consultores, o lo que fuéramos que somos, como seres humanos que podemos estar en una situación en la cual triangulamos la violencia. Y ahora después voy a contar qué significa eso. Lo primero que debemos pensar es la asistencia a la víctima. Primero es la asistencia. ¿Cómo la asistimos? ¿Qué la asistimos? Ahí vamos a estar pensando siempre en que va a haber una gran diferencia entre una pareja en la cual hay una violencia simbólica o una violencia verbal, una violencia psicológica, o una violencia física. ¿Por qué hay una gran diferencia? Porque en la violencia física nosotros tenemos una triste estadística en la cual muere una mujer por día a causa de la violencia en relación de pareja. Con lo cual, lo primero que hay que pensar es la asistencia inmediata, que es salvarle la vida, la supervivencia. Esa es una parte. Y como hablábamos también, Flor, la otra vez, dependiendo de los municipios, dependiendo de la zona, generalmente hay bastante ayuda en esa primera instancia. No nos vamos a meter en todo lo que viene después, en lo legal, porque no nos alcanzaría a la tarde de hoy. Sin embargo, ahí está como bastante aceitados en algunos lugares, en la mayoría de los lugares, cómo se asiste a una víctima de violencia física. El tema que, por lo general, nosotros sí estamos inmersos, muchas veces sin darnos cuenta, es en este lugar en el cual una persona puede estar dentro de una situación de violencia y no darse cuenta. O puede estar en un momento o en una actitud violenta y no darse cuenta. La violencia no es solamente el golpe. La violencia la podemos dividir en diferentes partes. Y en este momento, a mí, en este momento pandémico, en el cual estamos en encierro y en el cual lo que sucede es que, al no tener ciertas descargas, estamos realmente concentrados en nuestro hacer, en nuestro sentir, en nuestros vínculos. Entonces, no es que, por culpa de la pandemia, alguien se convirtió violento. Alguien es violento y la pandemia lo está mostrando. No es que, uy, no, la culpa es la violencia. Además que hay una situación, la situación de limitación y de libertad de poder salir, de poder manejarme, de por sí genera una cuestión de me están violentando algo que no quiero, más allá de si estamos de acuerdo o no, o si es la mejor idea. No me importa. Pero es cierto que uno, al sentirse falsamente, soy completamente libre y hay algo que me empezó a limitar tanto y de una manera tan diferente, nunca habíamos vivido esto, entonces despierta un montón de violencias, una frustración. Absolutamente. Me siento como un perro enjaulado. O sea, eso es algo que exacerba muchísimo. Somos perros, perras, gatos y gatitos y ratoncitos enjaulados, en el mejor de los casos, y eso también tenemos que tenerlo, los que trabajamos en esta área, tenerlo como que, es una situación extraordinaria, porque también al haberse extendido el momento en el cual estamos encerrados, enjaulados, todos los que estamos en ambas, acá yo veo que estoy viendo que hay varias personas conectadas y estoy viendo a Griselda, que está viendo desde Mar del Plata, que tienen el profundo placer de tener los bares abiertos, por ejemplo. Ah, qué bueno. Sí, Mar del Plata. Y bueno, hola Griselda, te saludo, gracias por estar. Y nosotros en ambas tenemos esta situación, con lo cual, lo que nos lleva es, a nosotros, los que tenemos que acompañar, tener o volver a nuestro eje, de que esto tiene un tiempo de terminación. Esto en algún momento se va a acabar. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener. Como me gusta decir a mí, como aprendí de mi maestra, los ayudadores, tenemos que tener en claro de que esto un día va a terminar. Entonces, vuelvo a lo que había dicho antes, para más o menos continuar. Que si yo, acompañante, en cualquiera de sus áreas, tengo claro que esta es una situación extraordinaria, que en un momento termina, tengo que tener claro también de que la persona que está violentando en este momento no empezó ahora. Es algo que empezó antes. Hola Camila de Tierra del Fuego. Gracias por estar escuchando. Tengo que tener en claro que el que violenta hoy en cuarentena, encerrado, por lo que fuera, es violento de antes. No es lo mismo que por estas causas de encierro, de todas las situaciones, además particulares y singulares, que nos lleva el encierro. Cualquiera de nosotros, en algún momento, podemos tener, en el mejor de los casos, un mal día. Y estar, ¿no? Atravesados, lo cual es lógico, es comprensible. Y yo diría, dejémoslo transitar, transitemos el mal día. Porque la realidad es que es, justamente, el poderlo transitar, volvemos al principio. Aceptar que tenemos derecho a tener un mal día. Y no querernos reprimir. Porque si no tenemos... Claro. Exactamente. Tenemos derecho al enojo, no al acto violento sobre el otro. Ahí es donde empieza la cuestión a cambiar de color. Exactamente. Y acá, entonces, vamos a otro tema que estuvimos hablando con vos, Flor, que a mí me quedó no dando vuelta, que es algo que también a mí me pasó de estar viéndolo. Yo, aparte de lo grupal, tengo bastante trabajo individual, como consultora, y a mí me pasó también esto de, ahora están apareciendo acciones de violencia de gente que yo pensé que no iba a llegar a esa violencia o no iba a ser ese paso de... el paso al acto. ¿No? Ese famoso paso al acto en el cual todo aquello que podía ser una persona de mal carácter, una persona, ¿no? De repente, tiene un exabrupto y hace algo que no está dentro de lo habitual que solía hacer antes de la cuarentena. Y hago la aclaración porque nosotros tenemos que tener bien claro cuando trabajamos con un o una violenta, ¿cómo es ese o esa violenta? No es lo mismo que trabajar con una persona, con un neurótico, con una neurótica, que sabemos que podemos acompañar a que vuelva al punto de origen o a que transforme estas actividades violentas en las cuales se está transmitiendo algo que es un perverso. ¿Por qué hago la aclaración? Porque hay algo que... Hay una nota muy interesante de Miguel Espeche, quien es el coordinador de los talleres del Pirovano, ustedes ponen Miguel Espeche, Pirovano, grupos de grupos de reflexión y le va a salir una nota de La Nación donde él dice algo que para mí es básico. Como los perversos no se puede trabajar, por su característica, porque el perverso va a hacer todo lo posible por aprender de qué manera seguir haciendo lo mismo que hacía antes. Entonces, nosotros podemos trabajar... ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que no siente? ¿Qué diferencia hay humanamente? ¿Hay una diferencia? Hay una diferencia de estructura, ¿no? Y acá vamos a hablar para los del gremio, como digo siempre. Hay una diferencia de estructura. Claro, si le digo eso a mi vecino no va a entender. Hay una... O sí, qué sé yo. Hay una diferencia de estructura. ¿Qué significaría una estructura psíquica como la vemos nosotros? Quizás hay otras personas que lo ven desde otro lugar. De hecho, los psiquiatras lo ven desde otro lugar. Por eso la perversión está en el DSM. Estructura significa que yo mido un metro sesenta y dos. Puedo adelgazar, puedo broncearme, puedo hacer un montón de cosas, pero nunca voy a medir un metro setenta. La estructura psíquica es igual. Yo puedo cambiar algo, puedo ir más arriba, más abajo, pero no la podemos cambiar. La estructura es una base que es movible desde la concepción sobre todo los que seguimos el psicoanálisis pichoneano, cleniano, obviamente son estructuras que se mueven, pero no son cambiantes, que es una gran diferencia. Entonces, un perverso puede mejorar, pero va a mejorar por la galerita, va a mejorar para la platea, va a aprender de todas aquellas cosas que uno le diga para poder después mejorar su forma de violenta. ¿Cuál sería un ejemplo? Por ejemplo, supongamos que a mí viene una mamá y me dice, no sabés, estoy saturada, Gaby, qué sé yo, me siento re mal porque ayer a la tarde me la pasé gritando y mi hijo se largó a llorar y después yo tiré el almohadón, una actitud obviamente violenta, yo me imagino, madre, casa, hijo, grita, tira el almohadón, pobre niño. Es que ella me, que en el discurso del que realmente quiere modificar algo dice, me sentí mal, sentí culpa, no lo quiero hacer más, vi la cara de mi hijo llorando y no podía creer haber hecho yo eso. Se conecta con el otro, empatiza, siente algo, el perverso no, no siente nada, es como un plan, a estructurar. Exactamente, y al perverso no le importa para nada el otro más que su propio beneficio. Entonces, y eso me parece que nosotros lo tenemos que tener muy claro porque acá viene la otra parte. ¿Qué tanto nosotros creemos como del enfoque que seamos, el oficio que tengamos o lo que fuere, que nosotros podemos cambiar a la otra persona? Ninguna. Nosotros no cambiamos a nadie. Entonces, así como sabemos que cuando en una relación alguien dice no, pero va a cambiar porque antes era mujeriego, pero ahora no, porque conmigo. Nosotros sabemos de este lugar que nadie cambia por una persona. Una pareja no cambia, cambia el que quiere cambiar. Entonces, ¿por qué me voy a creer yo como en el papel terapéutico en el cual esté que la otra persona puede cambiar por el solo hecho de que yo tenga ciertas técnicas que puedan ayudar? Yo tengo técnicas o podemos tener el conocimiento de poder llevar a la persona muchas veces a que se dé cuenta, pero mirá, con la pregunta, con el accionar, con la tarea, que se pueda dar cuenta cómo afecta sus acciones en el otro. hasta ahí es lo más que puedo hacer. Pero no voy yo a hacer que la otra persona cambie su forma de ser. Porque yo le puedo decir, supongamos en este hipotético caso de la madre, bueno, mira, la próxima vez que te agarre una ansiedad así, anda a dar vuelta una manzana. La próxima vez que le agarre un ataque por razón que fuere, no se va a acordar que yo le dije que vaya a dar la vuelta a manzana. Lo que sí puede hacer es recordar el sentimiento que le dio haber hecho poner en una situación de dolor a su hijo y antes de llegar a esa situación modificarlo. Pero ese cambio es del otro, no es mío. Yo le voy tirando cosas. Entonces, otra cosa a tener muy en cuenta. Trabajar con violencia es muy seductor. Trabajar con, ya sea, con víctimas o trabajar con victimarios es seductor desde el lado de yo voy a poder. De un lado el poder que da, el poder que, el poder teórico, el poder de, otra vez, el poder de, de, de la simetría. De barrio. De la simetría. Claro, Tengo el poder de ayudar al otro, cuando se siente la ayuda de que yo tengo algo de que va a ser que el otro esté mejor, pero no como algo que lo ofrezco, como algo que lo doy en una relación horizontal, sino como algo que lo doy en una relación de poder. Entonces, a partir de ahí, trabajar con víctimas puede ser seductor, porque debemos ponernos en algún momento en ese lugar de, sea, hubo poder que nos está poniendo que nos viene a pedir ayuda. Si la, si la víctima está debilitada, nosotros tenemos que darle una imagen para, de la cual se pueda sostener, obviamente, pero no somos poderosos por eso. No somos poderosos ya igual. No, en ese momento es donde, a ver, el instrumento de trabajo para ofrecer al otro es esto de, bueno, te doy ese apoyo, esa ayuda prestándote mi yo, como se dice siempre, ayudando, o sea, facilitándote a que te empieces a fortalecer, pero es solamente temporal. O sea, no es un poder sobre vos, sino es un ladrillito más temporal. Y está muy bien que así sea, de ahí es lo que decía al principio, el trabajo de primero reconocer qué tan violentos somos nosotros, y segundo, reconocer de que no necesitamos ponernos en ese lugar. Si nos ponemos en ese lugar, también estamos impartiendo violencia, porque tampoco estamos dejando a nuestro consultante, a nuestro, participante grupal, a quien fuera que estamos ayudando, no le estamos dando las herramientas para que sea independiente. Estamos convirtiendo en que salga de una dependencia violenta a una dependencia quizás emocional, ¿no? Por ejemplo, o como muchas otras. Entonces, para volver, como para ir remarcando los temas, es seductor trabajar en violencia es asimétrico al principio y es poderoso. Es poderoso en muchas formas. Es poderoso en, una cosa es la satisfacción que da ver a alguien que logra salir del lugar de violencia, y otra muy diferente es la soberbia que pueda sentir alguien porque logró que alguien salga de una situación violenta. Entonces, acá vamos a empezar a definir algunos ámbitos violentos, ¿no? Por ejemplo, el de la pareja, ya lo habíamos nombrado antes, es el que primero sale. El de la pareja también, afortunadamente, hoy, en el 2020, no se ve tanta desigualdad en las parejas nuevas, sino, sin embargo, en parejas o en personas de otras generaciones, como la mía o más grande, todavía se puede ver cierta asimetría dentro de la pareja donde hay un poder que está bien definido. No siempre el poder, y ahí es donde yo siempre recalco, y es uno el que se tiene que revisar, y es uno el que se tiene que revisar, porque yo puedo pensar que, por ejemplo, un caso de generaciones anteriores que todavía se da, que un hombre tiene poder o siente poder porque trabaja y aporta dinero, y cuando me meto a trabajar sistémicamente, en realidad, quien maneja los hilos es la mujer. ¿No? ¿Cómo puedo darme cuenta de eso? Por los vínculos, por cómo va circulando la comunicación en esa familia, ¿no? podemos decir, hay hombres a los que no les importa, prefieren el poder que da el dinero y desentenderse de su obligación familiar, y hay hombres que se dan cuenta de ese muro que pone la mujer como ama de casa, como la madre, ¿no? y, en definitiva, entonces, la dominación económica termina siendo una consecuencia de una dominación mucho más entretejida que hay, por ejemplo, en el área femenina, por decirlo de alguna manera. no es políticamente correcto decir eso en este momento, en el cual, no, las mujeres siempre fuimos sometidas, ta, 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 ta. Sí, hay un sometimiento, es verdad. Sin embargo, si realmente queremos trabajar con violencia, tenemos que ver todas las partes. ¿Por qué? Porque, para trabajar, o así, como estábamos hablando, como tantas veces hemos trabajado en conjunto, Flor, sistémicamente, para trabajar sistémicamente, por lo menos desde mi enfoque, nosotros sabemos que para que haya un violento es necesario que haya una víctima. El violento existe porque existe la víctima. Si no hay alguien en posición de víctima, el violento no tiene lugar. ¿Qué significa eso? ¿Que la culpa es de la víctima? No. Significa que hay un sistema que necesita que alguien se ponga en ese lugar, en el lugar de víctima. A mí me interesa hoy, como disparador, trabajar el intermedio, no los casos extremos de violencia, los casos que lastimosamente vemos tantas veces terminan con la muerte de alguien, sino el caso intermedio, en el lugar no en el cual todos en algún momento estuvimos, todos en algún momento vamos a estar, y no es porque seamos malas personas, sino porque parte de nuestro crecimiento es justamente poder constantemente ir viendo qué es lo que hago yo, como dije al principio, que sea agresivo para mí o para otros, y hasta dónde permito que otros me agredan a mí. Porque si yo permito, y esto se nota mucho, por ejemplo, tiene que ver con la pandemia, las agresiones institucionales. Esa es una agresión, es una violencia. Nosotros tenemos la agresión institucional de que nos hagan esperar cuatro horas para hacer un trámite a la agresión institucional de una muerte de un chico en la ruta, en mano de una fuerza de seguridad. Entre las cuatro horas que me hicieron esperar y la muerte es la misma diferencia que hay entre la mujer que se guarda un vueltito y el hombre que, porque no, porque llegado un caso tuvo una manera de comunicarse en esa pareja que termina matándola. ¿Por qué hago esto? Porque para llegar al caso extremo hubo muchos pequeños casos antes, hubo pequeñas cosas que se fueron permitiendo, hubo pequeñas situaciones que por pequeñas se dejaron pasar y entonces pasa que institucionalmente se llega a un extremo y familiarmente o en pareja vincularmente se llega al extremo, al extremo de la muerte. La violencia termina en muerte siempre, ¿no? Y la violencia termina siempre en muerte porque más allá de la vida biológica que se pueda llegar a perder en una relación violenta, en una relación institucional, ¿no? Yo creo que nosotros como psicólogos sociales debemos ver las causas que generan la enfermedad y las causas que generan la enfermedad tienen que ver con las instituciones que generan la violencia. ¿Cómo se llega a una instancia en la cual en una institución haya tanta violencia que termina uno hasta casi acostumbrándose a que sucedan cosas? Por supuesto que no es como el dulce de leche que es solo nuestro, nos estamos viendo que en todos los lugares del mundo sucede, no es una propiedad solo argentina, es algo que tiene que ver con lo humano, ¿no? Con más ángulos, diferentes cosas, pero en realidad el tema de la violencia institucional es general. Cuando yo decía antes que uno va permitiendo que sucedan cosas, son esas cosas en las cuales sin darnos cuenta vamos dejando que sucedan, porque en algún momento no nos importó que pase, porque teníamos un beneficio mayor. Un beneficio que, bueno, no importa, pero tal. A mí, por ejemplo, ahora se me ocurre como ejemplo los trabajos. Bueno, no importa, me dijeron que vaya mañana, qué sé yo, una hora antes, o me quedé dos horas después. Bueno, no importa, por suerte tengo trabajo. Obviamente en el contexto que estamos hoy, en este contexto psicosocial de la Argentina, de la pandemia, tener trabajo es una bendición. Para los que no son creyentes, tener trabajo es un beneficio que no todos tienen. Entonces, eso amerita que uno tenga que aguantar cualquier cosa y ahí lo vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que se aguanta. Claro, ahí ya tenemos que ir profundizando más la mirada porque ahí empiezan a aparecer las matrices de aprendizaje, la estructura en la que crecimos y siempre estamos, o sea, lo que vos decías antes de la víctima y el victimario tiene que ver con que son como los dos polos de la contradicción, siempre se resuelven de manera dilemática, o sea, siempre o tiene más poder uno o tiene más poder el otro, por eso necesitamos para cortar ese círculo que es parte de la enfermedad, de esta cuestión de tironeo y de resolución dilemática, o vos o yo, o vos o yo, siempre hay un enemigo, un agresor, para eso se necesita justamente esto del tercero, de un sistema comunicacional y de acción diferente, corte eso, porque si no estamos siempre en el mismo problema. Así tal cual. Yo lo llamo el complementario, no, 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 es una idea, es una expresión mía y lo llamo el complementario porque históricamente en un vínculo violento hay un tercero dentro de ese vínculo y vuelvo a decirlo, cuando hablo un tercero como en todo puedo hablar tanto de una persona como de una institución. Este tercero complementario es el que permitió dentro de esta mirada. El tercero complementario es la mamá que sabiendo que algo raro pasa prefiere negar o decir que no y no indaga mucho y se entera diez años después que los hijos fueron abusados, por ejemplo. No es que la mamá tenga la culpa, ojo, no es que la mamá tenga la culpa, por favor. si no significa que fue necesario. No, ni tampoco quiera que pase. Tampoco es que ella esté dando el permiso. Son cuestiones que tienen que ver con me doy cuenta pero no lo puedo concientizar, me doy cuenta pero no lo puedo cuestionar. Y que tiene que ver con el vínculo. Y que vamos a ir poniendo pequeños ejemplos para verlo porque yo lo llamo complementario. Porque posiblemente esa mamá prefería tener el ideal que tenía de su pareja antes que empezar a sospechar. O, por ejemplo, porque es un tema tan específico el abuso que me parece que amerita que nos metamos directamente alguna vez en eso. Pero, pensemos, una... El típico que sigue pasando de cuando venga papá ya va a saber. Cuando venga papá el niño no va a ver nada. Primero porque si es un niño menor de 6, 7 años cuando llegó papá ni se acordó la macana que se mandó. No hay manera. Segundo, ¿por qué se le va a trasladar en lugar de miedo al padre cuando en realidad quien está en ese momento para hacer lo que debe hacer en el... Si es poner en penitencia al hijo, retirarle la play, obligar a la hija a sentarse a estudiar, cualquier cosa que fuera es responsabilidad del adulto responsable en ese momento de ese niño. Entonces, el cuando venga ya va a saber. Implica de yo me lavo las manos porque papá es el que viene y viene de trabajar todo el día, está tan cansado como mamá, pero mamá le llena la cabeza y entonces termina siendo papá el malo el que pega. Ahí hay una madre que sin quererlo también, porque generalmente son situaciones que se aprenden, son como pasó en la casa de uno, se repite en la casa de la madre y se repite, pero ahí la madre lo que está haciendo dentro de nuestra conceptualización es entregando el hijo, entregando para que le peguen. este tercero complementario es el tercero que podría hacer algo y no lo hace. Este tercero complementario que yo trato de buscar quién es el tercero, quién es el que desempata en un vínculo violento, es el tercero que por las razones que fueran y van a ser todas válidas, no hace nada. porque el tercero, este tercero que desempata es el que puede ver las cosas desde afuera. La víctima es víctima, ya sea porque se pone en la posición de víctima, porque es víctima realmente, porque realmente es una víctima de una situación, porque no tiene herramientas ni tiene la manera de poder salir de ese vínculo, entonces no le podemos decir, ah, pero cómo no sale de esta situación. El victimario es victimario, por las mismas razones que la víctima es víctima, porque no sabe hacer otra cosa, porque no tiene herramientas, porque no puede, por las razones que fueran. Y vuelvo a repetir, siempre hablando dentro de una estructura en la cual se puede trabajar, sin hacernos los grandes psiquiatras del postmodernismo en el cual podamos modificar una estructura con pastillita y conductivismo para que un perverso deje de ser perverso. Entonces, estas dos personas no tienen manera de modificar nada sin que venga el tercero. El tercero que molesta, el tercero que viene a desempatar, el tercero que trae una nueva mirada. Y el tercero puede ser alguien del mismo sistema, el mismo sistema familiar, el mismo sistema laboral, el mismo sistema comunitario, o puede ser un tercero más abstracto. ¿No? Como hablábamos otra vez, Florencia, cuando a mí viene y me dice, no, pero mirá vos, qué sé yo, este nene que terminó, no sé, cualquiera de todas las historias que hemos escuchado, cualquier niño que haya terminado en una guardia y termina muriendo, que tantas cosas sucedieron a lo largo de los años. Hay una cadena de responsabilidades que no se tomaron. El golpe final lo dio quien le pegó, pero para que ese niño llegue a esa guardia, hay por lo menos cinco diferentes terceros, terceros, cuartos, quintos, como lo quieras llamar, que no actuaron cuando debían. Un niño que llega en una guardia golpeado es un niño que no tuvo cualquiera, el padre o la madre que no golpeara que parara la mano. No hubo un abuelo que se metiera, no hubo una abuela que se metiera, no hubo un tío que dijera, che, padre, acá, no. No hubo una maestra que, a ver qué pasa. No hubo un pediatra que en el devenir de los diferentes momentos, no, pará, no hubo un vecino, no hubo un, no hubo nadie que pusiera ese ese peso con el cual ese niño debería haber sido cuidado. Por eso, cuando digo esto que para mí es una de las figuras más importantes, nosotros somos siempre terceros complementarios, nosotros podemos ser terceros complementarios, no para ponernos en el lugar de uno o del otro, sino para ponernos justamente para equilibrar esa situación. Equilibrar la situación significa poder comprender cuáles son las causas siempre y cuando la persona que es violenta tenga una posibilidad de mejora de estructura y cuáles son las causas por las cuales la víctima es víctima. Exacto. Cuando como tercera complementaria veo más allá, estoy viendo mucho más que me golpeó o se me fue la mano, no quería, yo jamás le hubiera levantado la mano, cosas que suceden, que están sucediendo hoy, ¿no? A mí, la verdad que, supongo que por enfoque, no me sucedió con parejas, pero sí me está sucediendo con padres a hijos que están derrapando en sus relaciones. Entonces, obviamente, es algo que excede la capacidad de comprensión, el estar encerrado, el tema de trabajo, la incertidumbre de lo que estamos viviendo, todo eso, cada uno va a tener la capacidad que pueda de soportarlo, ¿no? Cuando estamos en este lugar de terceros, justamente tenemos que poder equilibrar el peso de cualquiera de las dos partes, para mí, yo, Gabriela, siempre digo que es de las dos, ¿sí? Además de eso, creo que se trata que no estamos hablando de opinar porque también hay otro tema que es en una sociedad donde hay situaciones violentadas desde lo institucional, el otro día hablábamos justamente que somos un país que nació de una situación violenta, en donde la violencia es parte de nuestra constitución casi natural, porque no nos damos cuenta, pero nacimos de una situación de guerra entre dos países, entre momentos de violencia mundial, y ya tenemos algo que viene como pegado con nuestro nacimiento y no nos damos cuenta, entonces estamos hablando no de opinar sobre la violencia y que si la violencia es esto, aquello, empezó acá o empezó allá, sino como operadores en psicología social con un rol de ayudar, de instrumentar psíquicamente, de dar herramientas, el poder empezar a entenderlo más allá, el poder mirarlo más allá, no decir, un violento es un violento y nunca cambia, y si nos quedamos en ese lugar entonces no hacemos nada, nunca resolvemos, todas las personas con algún grado de ganas o de y no, no es familia, en la capacidad que tenga de poder darse cuenta, por supuesto, si no hay un darse cuenta nunca se puede ayudar al otro, pero desde ahí como profesionales de la salud creo que podemos empezar a entender un poco más esto abiertamente, empezar a mirar el sistema, como decías, desde el lugar sistémico y poder empezar a observar, no hay un víctima victimario ya, ahí quedamos, hay estos otros elementos que puede ser la escuela, el pediatra, la familia, las instituciones que deberían tomar un rol de terceros y accionar y cortar ese círculo y esa cuestión dilemática entre dos, entonces, esto se trata tampoco de empezar a entender por qué tanta violencia y también decir, bueno, qué podría hacer yo desde una pequeña acción si empiezo a entender. Exacto, es que lo primero, vos sabés que la base de mi trabajo siempre es, no es sanar sino comprender, porque la sanación es como una palabra que está bastante sobrevalorada últimamente y muy mal usada también, entonces prefiero quitar esa palabra y agregar la comprensión, yo una vez que comprendí puedo elegir, cuando comprendí elijo, entonces, es probable que nosotros lo vemos y aparte lo veo realmente, lo veo no solo en la consulta sino que lo veo en mi entorno, en mi familia, el gran cambio de comprensión que fue el empezar a entender, por ejemplo, entre los hombres cincuentones de mi familia y más grandes, el cambio realmente en la mirada sobre qué está bien y qué está mal, ¿no? Como hablábamos la otra vez también, Flor Convó, nosotros somos, yo que tengo 51 años, soy una generación que creció compartiendo, mirando películas donde la mujer era denigrada y no, ni hablar que los hombres no lo veían mal, pero nosotras no lo veíamos mal, nosotras no nos incomodaba, por ejemplo, estar en casa y estar viendo una película de Olmedo, sin embargo, en dos generaciones, porque esto fue hace 30 años, en dos generaciones eso cambió, eso hoy es políticamente incorrecto y que lo convierte en algo políticamente incorrecto, significa que la sociedad empezó a tener otra mirada, eso hay que tomarlo como indicador, todas aquellas cosas que no hace tanto sucedían, eran violentas, si querés, una violencia institucional, perfecto, institucional, en las familias y en las casas en las cuales no había hombres golpeadores, pero imaginémonos una situación de película de los años 60, 70 Argentina que eso quisieran trasladarlo a la casa, a la familia, al entorno, menos que un objeto la mujer, entonces, hay como muchas situaciones en las cuales podemos empezar a decir, ah no, pero mira, acá hubo un cambio, entonces, hubo un cambio, para todos, no, porque nunca es para todos, para muchos, y eso ya es bastante, si nosotros pensáramos de que no hay manera de poder modificar, nuestra tarea no tiene sentido, me parece que una buena manera es siempre saber cuándo sí y cuándo no, ¿no? ¿Cuándo sí yo puedo trabajar con violencia? Cuando tengo claro, cuando tengo muy claro cuál es mi postura frente a ese hecho, tengo que tener claro, acá es esto algo que hay un concepto de la psicología sistémica que para mí es maravilloso y creo que debería existir en todos lados, que es el self del consultante, que no es lo mismo que hacer el análisis del analista, yo tengo que saber si para mí está bien o está mal, si para mí está mal, cuáles son las herramientas que tengo para poder trabajar ese tema, si a mí me parece una pavada lo que me vienen a decir, yo me tengo que correr, ¿no? Por ejemplo, si viene alguien, no sería el caso, pero si viene alguien y me dice, no, mira Gaby, la verdad que yo estoy trabajando, quiero trabajar porque mi marido no quiere que trabaje y me dice que para qué y si yo pienso, uy, qué suerte que tiene esta mujer que no necesita trabajar y pienso que lo que me está trayendo es una pavada, ahí no me puedo meter, porque un hombre que no quiere que su mujer trabaje es violento, ¿no? Después podemos definir un montón de situaciones que no trabaja la noche, perfecto, que no trabaja, perfecto, pero hay una gran diferencia entre no acá y no en ningún lado. El control sobre el otro, digamos, eso ya predispone la violencia, el control sobre el otro. No es lo mismo tener que ejercer un límite con un niño de tres años que se puede poner en una situación de peligro y a veces hay que utilizar una palabra fuerte, agarrarlo de la mano, o sea, provocar una reacción inmediata que con un adolescente que ya sabe lo que quema y lo que no quema y pretender tratarlo igual. O sea, todo se trata de grados. De grados, de intensidad y siempre en tiempo y espacio, ¿no? Seguro que eso tenemos que también tener bien en claro eso que decís vos. Obviamente, yo si veo que un nene de dos, tres años está por cruzar la calle y se le escapó a cualquiera, madre, abuelo, padre, lo que pueda, yo lo voy a agarrar y capaz que no lo agarro de la mejor manera y seguramente si lo agarro de mala manera es porque estaba viniendo un colectivo. Entonces, ahí es donde tenemos que estar. Pero quiero volver a lo que dijiste vos, ¿no? De cómo nosotros somos un país que se constituyó con violencia. Vos sabés que si a mí me llevas por hablar de lo transgeneracional, me mataste. Pero no me voy a meter en lo transgeneracional, sino que nosotros, por teoría y por historia teórica, sabemos que la violencia es constitutiva. Cuando nosotros pensamos, cuando estudiamos, cuando elaboramos cómo fueron las sociedades constituidas, todas las sociedades fueron constituidas desde la violencia, ¿no? Desde lo mitológico, de la horda primitiva hasta el lado y el orden que vos le quieras poner. Incluso si nos queremos meter o queremos meterle más intensidad y nos queremos meter desde el concepto judeo-cristiano, también la constitución judeo-judeo, la cristiana viene con otra propuesta, viene desde un lugar en el cual la violencia, la violencia represiva, la violencia excluyente, es la que constituye. Cuando nosotros tenemos eso en cuenta, cuando sabemos que lo violento es lo que permite un nivel superior o un paso más a la constitución social, ahí es donde podemos empezar a entender muchas situaciones que empiezan a suceder. Lo interesante siempre es que cuando nos dejamos envolver por lo teórico, nos podemos enroscar. un acto violento como es, por ejemplo, la represión de pueblos o mismo, no sé, mañana se nos ocurre hacer una ciudad en el medio de, no sé, de Santa Fe, que en algún lugar. Ya de por sí se va, bueno, de acá para allá se va a llamar de este lado, de acá para allá se va a llamar de acá, vamos a cortar este camino y vamos a hacer una ruta, ya está. Ya nos metimos y rompimos en un lugar que vivía sin nosotros y lo estamos utilizando. Cualquier acto social tiene su parte violenta. Si nos, repito, si me dejo enroscar por la teoría, y, me voy a enroscar y voy a terminar quizás hasta justificando. Cuando lo entiendo, entonces puedo entender, por ejemplo, por qué hay sociedades más violentas que otras. La nuestra es una sociedad muy violenta. Entonces, bueno, ¿qué causa esa violencia? ¿Qué está causando que hoy en la Argentina nos pase, como te pasa a vos, como me pasa a mí, que empezamos a tener personas que nos empiezan a expresar personas que pueden manejar? Nosotros, como psicólogos sociales, sabemos que hay un mundo externo que lo vamos conformando de acuerdo a cómo nosotros tenemos nuestro mundo interno conformado. Digo, es sencillo en lo teórico, en lo práctico, estamos empezando a permitir que este mundo caótico en el cual se convirtió este mundo pandémico se empiece a meter dentro de nosotros. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para eso? Empezar a fortalecer la parte no violenta de nuestros mundos internos. Porque la violencia en sí no es mala, lo que es mala es la agresión. La violencia es lo que me da a mí la fuerza para agarrar a un chico que lo está por pisar un auto, es lo que me permite a mí retirarme de una relación que es violenta, irme de una institución en la cual puedo no ser respetada, para eso yo necesito fuerza, y la fuerza me la da la violencia, porque es una fuerza violenta la del irse. Otro tipo de violencia, no la violencia que destruye, la que constituye, como la sociedad que fue constituida con actos violentos. Entonces, no sé, si yo mañana, por ejemplo, me quiero ir de, no sé, de la empresa de internet que tengo, voy a llamar y decir, mira, la verdad, están funcionando re mal, por esto, por esto, o son caros, o por lo que fuere, ¿no? Para irme, voy a hacer una actitud violenta. Podemos decir, ¿se lo tienen merecido? Y sí, la verdad que está caro internet, que funciona mal, todo justificado. Pero no le voy a decir, mire, la verdad son re buenos, les agradezco mucho los servicios prestados, pero no. Entonces, esto que decías vos antes, ¿no? Los grados, y todo lo que digo, y las intensidades, van a depender cuál es el objetivo. ¿Es violento lo que estamos viviendo hoy? Mucho. Es muy violento lo que estamos viviendo. ¿Es violento lo que muchas parejas o familias o familias están viviendo? Muchísimo. Porque nosotras hoy estamos charlando por Facebook, yo tengo el tecito al lado, tengo la estufa, supongo que vos estás más o menos igual, sabemos que nuestros hijos están, hoy a la noche van a cenar, que mañana vamos a tener más o menos lo mismo, un trabajo a la mañana o algo que hacer a la tarde. Tenemos más o menos algo que nos permitió continuar con cierta rutina. pero no es la mayoría. Entonces, si no es la mayoría, al no ser la mayoría, implica de que tenemos muchísimos más que no les está pasando esto. Entonces, hay muchísimos más que no les está pasando esto. ¿Qué les está pasando? Lo económico, que es la bandera social de la anticuarentena, es una. Pero también está, por ejemplo, muchas familias que no tenían obligación y tienen por qué saber comunicarse virtualmente, se ven obligadas a tener que comunicarse virtualmente con el conflicto o el trastorno que eso les lleva a tener que aprender algo nuevo en un momento que no tenían ganas. Y no necesariamente por una cuestión de edad. Nosotras, porque lo utilizamos para trabajar, pero no es obligatorio hoy saber usar Zoom, Skype, videollamada, es algo más. Entonces, no es obligatorio, sin embargo, es obligado si te querés comunicar o si querés hacer cosas. Muchas familias se ven, o muchas personas, se sienten muy aisladas, porque, por lo mismo, ¿no?, de los mundos. Todas sus relaciones son de la base corporal para afuera y no se soportan a sí mismas. Al no tener las descargas del vínculo, del pseudo-vínculo también, porque si yo no estoy bien vinculada conmigo, poco me puedo vincular con el otro. Es por una superficie que me estoy vinculando, es un pedacito. Es poco lo que le puedo entregar al otro si yo no soy íntegra conmigo. Entonces, eso también pasa. Puede pasar que tengan lo económico resuelto, pero no tienen resuelto lo emocional. Y entonces, el encierro, ¿qué hace? Si siempre era para afuera, siempre era para afuera, de repente ahora es todo para adentro, para adentro, para adentro, hasta que en un momento, adentro, dice, ya no quiero más. Y no solamente la explosión de la violencia de pegar a otro, la violencia del mal humor constante, de la agresión a uno mismo, ¿no? Y otra vez viene lo mismo. Nosotros tenemos la suerte de, vos o yo nos podemos levantar, tenemos, vos estás en tu espacio, yo tengo mi espacio, no puedo dar el lujo, no hago yoga, mis hijos hacen gimnasia, mi marido hace pesas, tenemos esa posibilidad. ¿Qué pasa con los que están pasando esta cuarentena en un lugar chico para la cantidad de personas que han pasado? Entonces, eso crea violencia. Sí, sí. No es posible. Y esas cosas tenemos que tener en cuenta en este momento, ¿no? ¿Cuáles son las causas que están creando una violencia que si bien no es justificada ni justificable, es entendible? Porque de esa violencia sí podemos trabajar ahora. La otra, la que viene de antes, la violencia de antes de marzo, es algo que ya estaba instalado. No es una reacción a una situación. Es algo que ya venía instalado. Entonces, sobre eso se necesita un trabajo muy profundo que quizás este no es el momento de empezar a trabajarlo. Si se puede continuar, ¿no? Pero no es el momento, quizás es empezar a fortalecer esas partes que permitan empezar a darse cuenta que es lo que permitió estar en esa situación violenta antes de marzo. Claro, exacto. Y porque si con todo lo que está pasando encima uno carga una presión más a tratar de resolver algo que ya venía de antes, es como que estamos cargando a la víctima con una situación extra. Decía yo antes cuándo sí, cuándo no. Cuándo sí, siempre que nosotros sentamos que tenemos las herramientas para soportar lo que nos tienen que decir. Porque también hay que poder soportar lo que nos cuentan o lo que nos dicen. Eso se aprende como decimos siempre de un lado la teoría y de la otra la práctica. Y para mí es de mucha grandeza cuando alguien puede decir yo con este tema o en este momento con este tema no me puedo meter. Porque esa es la mitad del camino para el que deberíamos haber ayudado. Cuando yo le di mira, yo la verdad con vos en este momento no puedo trabajar o este tema yo no sé pero sí conozco a alguien que lo puede trabajar es la mitad del trabajo. Si no, muchas veces lo que hacemos es sostener una situación en tiempo y espacio que como me dijo alguien que supervisó conmigo la otra vez pero yo mal no le hago. El tema no es no hacer mal. El tema es hacer algo. Porque no necesariamente le tenés que hacer mal sino que ni siquiera hacer bien. hacer un movimiento algo que la persona que está con nosotros puede empezar a cambiar su forma de ver la situación. Puede empezar a cambiar su forma de verse a sí misma. Porque no es bueno pero yo no le hago mal. Es yo tengo que hacer algo para que esa persona pueda mover algo del lugar en el que está. Y con eso es suficiente. Sí, creo que se trata de justamente lo que decíamos de poder aportar a que las personas empecemos a mirar lo que hacemos a tomar conciencia y a tener herramientas diferentes para comunicarnos. Porque si siempre la herramienta de comunicación es la violencia y la descarga de la violencia me va a limitar y me va a alejar de todos. o sea si con mis hijos siempre hago lo mismo los hijos lo van a tolerar mientras sean chicos cuando empiecen a crecer y a verse como adultos y a darse cuenta de su poder como persona se van a alejar me voy a quedar solo también me aíslo entonces tiene que hay muchas cuestiones para entender y para transformar desde cada situación en particular por eso creo que la violencia no podemos ni es una ni sirven las herramientas para unas personas y no para otras para unas situaciones y no para otras es tan profundo que hay que mirar cada situación pero está creo que es muy válido empezar a entender un poco de qué se trata y cómo poder ayudar a alguien si uno es un familiar ayudar a alguien si uno es un vecino si tengo algún rol que cumplir aunque no sea algo que me afecte directamente hay tantas cuestiones y elementos que está bueno empezar a entenderlo exactamente y dijiste algo si es un familiar si es un vecino creo que ahí es donde nosotros siempre practicamos nuestro lugar dentro de la violencia porque sin darnos cuenta vamos aprendiendo cómo actuamos quizás nunca nadie quizás no te pusiste nunca a pensar pero en mi casa no son violentos no son violentos porque no pegan sin embargo muchísimas veces es ahí donde aprendemos cuál es nuestra postura frente a la violencia muchas veces la mejor postura y la única es retirarse incluso si es la familia el mejor acto de amor siempre tiene que ser con uno mismo y la familia no por ser familia hay que permitirle que sea violenta en cualquiera de sus formas en cualquiera de sus formas a veces la única posibilidad que se tiene es retirarse y si eso hace de que la persona pueda vivir sin violencia está perfecto porque una cosa que quiero no quiero terminar sin decirla es que generalmente se pone como como excusa que el golpeador el violador fue de chico golpeado o violado ¿no? por ejemplo sin embargo la estadística dice que no es así por una sencillísima razón el niño que vivió en un ambiente violento es víctima y de la posición de víctima se necesita mucho trabajo para salir entonces la idea de que el golpeador el violento viene de una familia violenta y aprendió ahí a ser violento y por eso es violento es simplista es una idea simplista el que nació en una familia violenta tiene o el que sufrió violencia en su familia es víctima es víctima como decías vos mientras es chico y se empodera cuando se empodera elige por eso es tan importante trabajar con la infancia y con con la adolescencia cuando se empodera elige y puede elegir ser violento o puede elegir ser víctima la que le resulte más satisfactoria y siempre en los planos que trabajamos que son planos a los cuales no accedemos desde la conciencia cuando elegimos esas cosas entonces tener en cuenta para mí esto es muy importante porque si no una vez más justificamos algo y si cuando lo justificamos le sacamos fuerza si yo justifico que un golpeador es golpeador porque en su casa lo golpearon le quito responsabilidad lo justifico mira la verdad lo golpearon que querés que te diga pobrecito lo golpearon aprendió no no es así lo golpearon fue víctima muchas veces fue víctima muchos años mucho tiempo pero después tuvo su oportunidad ese cambio ese click es el click en el cual nosotros nos tenemos que basar para poder justamente trabajar en él en esta este cambio o en esta movilidad de estructura vuelvo a decir mientras sea una estructura en la cual podemos trabajar ese es el click que tenemos que llevar hay una hay una responsabilidad ¿no? o la justificación de bueno pero qué querés este ¿no? como se decía hace 50 años bueno qué querés es mujer no ninguna justificación ni ser hombre ni ser mujer ni venir de una familia violenta ni venir de una familia no sé del interior ni de una familia de Alemania ni de no hay una responsabilidad adulta que después uno puede trabajar cómo es que llega a eso pero si yo justifico le estoy quitando responsabilidad y cuando le quito responsabilidad le quito fuerza y yo tengo que trabajar con toda la fuerza que tenga la situación y el acto en sí ¿sí? y lo mismo para la víctima eso me lleva a la palabra que tanto usamos en psicología social que es desnaturalizar ¿sí? empezar a mirar empezar a analizar los elementos las situaciones a entender que una herramienta no sirve para todas las familias ni para todas las situaciones y que justificar no justificar nos deja inclusive en un lugar cómodos a los que estamos de afuera porque tampoco aporta nada justificar es como cualquier cosa justificada y bueno es así porque es así es seguir naturalizando lo que no nos hace bien y necesitamos cambiar para eso somos agentes de cambio exacto somos agentes de cambio de observación de observación y lo que decías vos no me sirve una herramienta para uno también pensar y pensaba en esto que era lo que nos convocó que eran las situaciones de violencia dentro de nuestros consultantes ¿qué diferente es hoy una mujer que sin estar en una posición extrema de víctima necesita para transitar esta cuarentena caminar 10 cuadras para conseguir mejor precio de algo ir a tal lugar para buscar algo lo cual le quita tiempo y le quita no tiempo para sí para hacer gimnasio le quita tiempo para lo que todos necesitamos hombres, mujeres y niños es para reflexionar no es lo mismo el ámbito en el cual y no es un ámbito de barrio vulnerable es un ámbito del momento en el que estamos viviendo hoy no es lo mismo alguien una mujer en una relación que se está convirtiendo violenta que a su vez su entorno y su marco social está siendo violenta con ella que una mujer que está siendo violentada las dos sufren violencia por ejemplo pero que tiene algo de que agarrarse ¿no? es lo que fuere algo que agarrarse puede ser mejor situación en lo económico no porque porque tenga mejor situación va a sufrir menos sino porque son los diferentes indicadores ¿no? o tiene una familia o tiene una hermana en la que confía o tiene una amiga o tiene los compañeros del trabajo o tiene quien el hombre o mujer que tiene una vida por fuera está más protegido en vez de esa idea que no la familia es la que nuclea como la familia no hay la familia te cuida pero la familia la familia también la familia también lastima y mata ¿sí? los femicidios son de manos de pareja de familia entonces me parece como agentes de cambio como bien vos decías antes hoy tenemos como un un buen momento para recordar en todos los contactos que tenemos ¿cuáles de esas personas hombres o mujeres tenemos conciencia que ya antes de la pandemia estaban algo aislados ¿sí? mandar un mensaje así es como yo me he enterado alguna ¿cómo estás? ¿cómo estás pasando esta pandemia? ¿cómo estás? porque el que está aislado no tiene posibilidad que otro se dé cuenta que le pasa algo ¿no? entonces mira a mí me pasó algo con lo cual refuerzo esto de el tercero que que desempata como saben mis contactos como sabes vos al principio de la pandemia yo me agarré dengue me hizo bolsa cuando salgo a la calle cara tenía la cara destrozada hecha bolsa de lo que fueron los 15 días de fiebre no me acuerdo no si ya usábamos barbijo me quedó la imagen tengo una carnicería cerca de casa que el que cobra es el hijo 18-19 años jovencito como mi hijo y cuando lo voy a pagar me dice disculpe ¿usted está bien? entonces era así tu cara lo decía claro la cara me decía que yo estaba hecha bolsa sí, sí, sí ¿no? entonces el sistema es como en tantos lugares alguien le da la bolsa por atrás el cobra te da la bolsa ¿no? me acuerdo que agarró la bolsa y me dice pero de verdad está bien necesita algo ¿no? después me di cuenta que yo tenía los ojos colorados que venía de estar 15 días hecha bolsa la cara de cara de enferma tenía obviamente ¿no? y cada vez que voy me quedo charlando con él que no lo hacía habitualmente realmente agradeciéndole porque yo me pongo en el lugar yo la verdad venía de transitar algo pero si me había pasado algo hubo alguien que me preguntó claro hubo alguien que preguntó y eso no tiene precio es empezar cuando nosotros preguntamos permitimos a la otra persona que dé el primer paso que es pedir ayuda y a mí me lo pregunto un chico que no tiene 20 años que si bien lo conozco hace años porque es del barrio no es que era estaba dentro de mi círculo y me hizo dar cuenta de la importancia de la pregunta que por eso no hay que estudiar nada hay que tener conciencia no más ¿no? exacto conciencia de interesarme el otro ¿cuánto más nosotros que estudiamos para esto? exacto pero bueno creo que sintéticamente está bueno esto entender que de las situaciones violentas que podemos escuchar observar en la medida en que podemos como sujetos que somos partes de una sociedad que somos partes de una comunidad está esta posibilidad de la pregunta y de ayudar al otro a salir de alguna manera de ese lugar en el que está sufriendo y necesita una mirada una palabra algo para poder pedir ayuda sí y como para ir cerrando te voy a decir que no solamente en que nosotros podemos ofrecer nuestra ayuda inmediata que es una de que hay cinco órdenes de la ayuda no nos vamos a meter con eso pero la primera es la inmediata yo veo a alguien que está siendo violentado lo saco de ese lugar es inmediato pero a veces también que es donde es mucho más fácil lo inmediato es como que ah bueno es resolutivo pasa esto hago esto listo esta cosa hago esta otra si veo que están pegándole a alguien si mi vecino le está pegando a mi vecina yo le voy a golpear la puerta hasta que me abra la puerta es un toque es un movimiento el otro cuando nosotros podemos sea en nuestro entorno o en nuestros trabajos empezar a demostrarle al otro las herramientas que tiene porque no es que yo le doy herramientas al otro todos tenemos herramientas mi obligación como operadora social como consultora como consteladora por lo que fuere es yo darme cuenta qué herramientas tiene tapada la otra persona porque la otra persona si se hubiera dado cuenta las hubiera usado entonces mi obligación es dónde tiene un plus esta persona de dónde puedo yo agarrar yo agarrarme para empezar a tirar del hilo y no yo darle el hilo para que seguir yo sacándola con la soga ese es un cambio que a mí me sirvió mucho me sirvió muchísimo cuando lo pude ver porque cuando uno realmente quiere ayudar a una víctima lo que la tiene que sacar es del lugar de víctima y para sacar del lugar de víctima a alguien le tengo que che mira la verdad yo no lo haría pero esto es algo que vos sabes hacer darme cuenta cuáles son sus fortalezas darme cuenta qué es lo que le permitió llegar a donde está yo soy muy Víctor Franklera y lo digo siempre lo digo siempre lamento si agoto nadie que sobrevive es inocente y eso no significa que somos malas personas significa que utilizamos todas las herramientas que tenemos para poder sobrevivir no que somos culpables y me parece que cuando nosotros tenemos eso como norte de poder encontrar cuál es la fortaleza del otro el otro despliega el otro florece el otro encuentra quizás caminos que para nosotros eran impensados su camino no el que nosotros le trazamos y que encuentra con su mirada con su forma de ser exacto creo que esto que decís es genial y ayuda a no estigmatizar tanto porque hay mucha estigmatización con el tema de la violencia y de las víctimas los victimarios y mucha posición tomada y rigidización y estereotipia y eso no resuelve la situación entonces creo que son cuestiones y preguntas que abren a darnos cuenta que hay muchos elementos y factores que se pueden empezar a utilizar para abrir ese espacio que parece que es imposible que transformar desde lo más pequeño y desde lo más cotidiano desde donde podemos cada uno desde el lugar que puede que tiene y así como digo no de la víctima que encontrarle las herramientas y nosotros también qué es lo que tenemos qué es lo que qué es lo que tengo yo por qué qué plus tengo yo en relación a otra persona para poder ofrecerle a esta persona que viene a pedir ayuda ¿no? porque la misma fortaleza que quiero encontrar en el otro tengo que tenerla clara en mí en vez de yo después ir navegando por las aguas turbulentas de la teoría y no tener claro de qué manera puedo sacar de ese lugar esa persona como bien decías vos para cada persona es una diferente no sirve lo mismo para todas lo mismo entonces como dije en un momento es muy seductor trabajar con violencia y uno no se tiene que dejar seducir ¿no? diría que hay algunos temas que tienen esto de de la psicopatía ¿no? que no se du que se pueden seducir y ahí es donde nosotros tenemos que tener claro si nos seduce porque es algo que sentimos que somos capaces o nos seduce porque creemos que los vamos a sacar de ese lugar ¿no? nada no somos tan importantes no tenemos no somos solamente agentes y vuelvo a decir para mí nosotros somos siempre los terceros en discordia ¿no? siempre sí, sí sí, sí creo que ese ese rol empezar a entenderlo y a ponerlo en acción es un gran cambio ya bueno Gaby la verdad que una belleza es charlar con vos es para siempre para horas y creo que la gente está expresando que están contentos con lo que se expuso que es para reflexionar básicamente es para reflexionar no es para dar cátedra ni tampoco decir las cosas de determinada manera creo que es un tema para reflexionar y para empezar a esto a mirarlo desde mi propio trato conmigo misma mi trato con mi familia y estar atento a todo lo que uno pone en juego que es lo que es naturalizado y tantas veces cuesta transformarlo pero se puede exactamente y nada y como decís el día que sea una charla académica me retiro es una mirada de tantas otras que puede haber y que hay y es una mirada es un pedacito que complementa el resto de las miradas porque otra vez nosotras que caminamos por caminos sinuosos de la salud mental justamente por los enfoques que utilizamos y todo somos víctimas de la soberbia del que cree que tiene la verdad entonces justamente nosotros como profesionales de la salud tener claro y no ser violentos y no pensar que la verdad es absoluta y que hay un solo enfoque para ver las cosas hay cosas que son básicas la violencia no se permite eso es un básico cada uno desde el pedacito de enfoque que le puede agregar todo va a complementar no hay algo wow y nada te agradezco y algo bueno de la pandemia hay muchas cosas malas se habló durante casi cuatro meses que no tiene sentido que nos pongamos a hablar de eso pero algo bueno es esto que nos podemos juntar de diferentes lugares que podemos intercambiar cosas que de otra manera sería más chiquitito más reducido y que podemos escuchar que hay gente o vea o leer que hay gente en muchos lugares que nos está escribiendo que estaría bueno que puedan también proponer temas que quieran y que podemos seguirlas ¿no? claro claro las nuevas cercanías te agradezco mucho Flor que me hayas invitado exactamente ahí lejos los cuerpos cerca los corazones bueno te agradezco mucho Flor por la invitación vamos a la charla gracias un beso chau 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 Gaby chau chau